La Fuerza Pública no ha frenado su accionar contra los grupos armados ilegales, así lo resaltó el jefe de la cartera de defensa. En estas expresiones de violencia que se han producido últimamente, la afirmación en la presentación de las cifras por el comandante Giraldo de más de 90 combates que se han sostenido por las fuerzas militares en estos ciento y pico de días, un poco más de 100 días, que demuestra que las fuerzas militares no han parado en su accionar. A su vez, entregó un balance de las acciones adelantadas desde el 7 de agosto hasta la fecha, como las operaciones San Pedro y Perseo. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se reunió con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la vicefiscal, Marta Mancera, para hacer seguimiento y revisión a las solicitudes elevadas por los familiares de las víctimas del 9 de septiembre, con el fin de articular acciones entre la Fiscalía, la Alcaldía y el Ministerio de Defensa. En cabeza del viceministro de Defensa, Alberto Lara, Colombia le propuso al Gobierno de Perú profundizar durante el próximo año el trabajo conjunto contra el narcotráfico, el contrabando y la preservación de la Amazonía, durante una reunión del Mecanismo de Alto Nivel de Seguridad y Cooperación Judicial. Más de 300 personas distribuidas en 13 mesas temáticas participaron en la jornada de diálogo regional vinculante en Curado, Chocó, en donde destacaron propuestas relacionadas con vías terciarias, infraestructura social, seguridad humana, comunidad indígena y las relaciones de Colombia con Panamá. El Gobierno Nacional fortalece una nueva estrategia para frenar el incremento de homicidios y extorsiones en la costa atlántica, controlando los puertos del país y ejecutando acciones fundamentales respecto al contrabando. Esta estrategia ha traído consigo la disminución de homicidios en ciudades como Cartagena, que para el mes de octubre registró un aumento del 66% y para noviembre del 63%.